Bienvenidos a otro video de la inversionista inteligente, en este video vamos a estar hablando sobre todo lo que deberías saber de la lanza de Axie Infinity, vamos a repasar información que salió por primera vez cuando las lanzas estaban recién lanzados para poder entender en verdad cual era la visión para esta lanza desde el comienzo, si te gusta videos como este de Axie Infinity, contenido sobre inversiones y criptomonedas, no se te olvide darle like a este video, suscribirte a nuestro canal, dale click a la campana para que te podamos notificar la próxima de que lancemos su video, también le recomiendo que le peguen un vistazo a nuestro Patreon o a nuestra sección privada aquí a través de Youtube, donde a través de esas redes yo lanzo contenido exclusivo de trading, estrategias que yo he creado en los últimos 8 o 10 años que he estado operando, LAN gameplay en Axie Infinity aún no se ha lanzado, pero esta guía es una descripción general de casi todo lo que sabemos sobre LAN gameplay, digo que casi todo porque hay algunas cosas que se han estado trabajando que tal vez no puede encontrar para poder hacer este video, así que si hay algo que se me olvida por favor no se enoje y solo déjame saber en los comentarios en la parte de abajo, los siguientes temas que vamos a cubrir son, que es la tierra, los tipos de tierras que podemos comprar, los objetos de la tierra, los recursos que las tierras nos pueden dar, como se va a poder jugar en la tierra y vamos a hablar sobre Lunasia SDK, así que que es la tierra, el juego Axie Infinity se centra en el universo Axie que se llama Lunasia, Lunasia se compone de parcelas de tierra con fichas que los jugadores pueden comprar, alquilar y desarrollar, Lunasia se compone de una cuadrícula de terreno de 301 x 301, los propietarios de tierras pueden actualizar y personalizar su territorio para albergar tiendas, balizas de innovación de quimeras, producir recursos, albergar NPC e incluso actuar como punto de acceso para mazmorras, la imagen es un ejemplo de un terreno en Lunasia, cada terreno consta de 64 espacios en una cuadrícula de 8 x 8, la trama tiene dos ejes y alberga una variedad de elementos, inicialmente se pueden asignar tres ejes a cada parcela de tierra, en el futuro LAN se puede actualizar para albergar más axis mediante la construcción de ciertas estructuras, los propietarios de tierras tendrán los primeros derechos sobre cualquier recurso que se genere en sus tierras, ahora hablemos sobre diferentes tipos de tierras, Lunasia tiene cuatro tipos de tierras diferentes, está la sabana, el forest, el arctic y el mystic, durante la venta inicial de terreno en 2009 se pusieron a disposición los siguientes terrenos, de la tierra sabana se ofrecieron 5349 parcelas, que inicialmente se vendieron por .05 eth cada una, de la tierra bosque se ofrecieron 5459 parcelas, que fueron vendidas inicialmente por .16 eth cada una, las tierras del ártico se ofrecieron 4171 parcelas, vendidas inicialmente por .45 eth cada una, y las tierras mystic que solo se ofrecieron 2338 parcelas, inicialmente fueron vendidas por 1 eth cada una, ahora en algún punto en este vídeo vamos a comparar el precio de esos terrenos en este momento, en comparación a como estaban cuando salieron por primera vez, y ya que estamos hablando sobre el precio de las tierras, y aún estamos en ese tema, debes me darte un poquito de historia, la primera venta de Axieland se realizó el 21 de enero de 2019, los jugadores tuvieron la oportunidad de comprar terrenos, durante esta venta, un cuarto del total de terrenos estaban disponibles, estos terrenos estaban todos en el cuadrante noroeste de lunacia, esto significa que todavía quedan tres cuadrantes que estarán a la venta en una fecha posterior, además de estos tipos de terrenos normales, existen algunos tipos de terrenos especiales, el genesis land, al comprar tipos de terrenos normales, existe una pequeña posibilidad de que el comprador reciba un genesis land plot, los jefes raros aparecerán en genesis land, y los propietarios obtendrán una parte de todos los recursos que se recolectan en su land, hay un total de 220 parcelas de genesis disponibles, de las cuales 75 se lanzaron durante la venta inicial, ahora que entienden toda la land que las personas pueden comprar en el exterior del mapa, ahora hablemos sobre que es lo que hay en el centro del mapa, y la importancia que tiene, el aterrizaje de luna, el aterrizaje de luna en la tierra en el centro del mapa, que en esta foto que estas viendo, es la parte en el centro con el cuadro rojo, los jugadores que recolectaron un conjunto completo de elementos antes del 22 de mayo de 2009, recibieron una parcela de aterrizaje de luna, estos terrenos también albergarán eventos mundiales especiales, ahora vamos a hablar sobre los objetos de tierra, los terrenos se ofrecieron en cofres durante la venta inicial, cada cofre tenía una parcela de tierra, incluidos varios elementos de tierra, actualmente hay 199 tipos de elementos de tierra en total, en los inicios había 199 tipos de elementos de tierra total, pero con el tiempo, con diferentes eventos, hemos visto como ellos nos han dado oportunidad de obtener diferentes objetos, el evento más recién, fue la quemada de los Axis, donde nosotros podíamos botar nuestros Axis y ello nos recompensaba, dándonos un objeto de tierra, los elementos de tierra se pueden colocar en una parcela de tierra para mejorar tus habilidades de los ejércitos, cada elemento tiene su propia rareza, común, raro, épico, místico, y tipo, sabana, forest, arctic y místic, así que los objetos pueden ser para diferentes tipos de tierra, y me imagino que Ana puede trabajar mucho mejor, la imagen que estás viendo aquí muestra un pájaro de peluche, la rareza de este artículo es místic y el tipo también es místic, el efecto de este objeto es el siguiente, aumenta la tasa de caída de elementos de quimera en un 20%, aumenta la estadística de su Axis pájaro un 20%, así que puedes ver que estos objetos sí tienen sus beneficios, bueno ahora por la gran parte tenemos los fundamentales de esas tierras, el valor que tienen, los diferentes lugares a través del mapa que usted debería y los puedes comprar, la cantidad que salieron inicialmente, y ahora que vimos todo eso, vamos a hablar sobre cómo se va a poder jugar los Axis Lands, un aspecto importante del juego son los viajes, puede tomar entre unos pocos días y una semana, moverse desde Lunas Landing hasta las afueras del mapa, esta es una de las razones por las que las parcelas de sabana y forest, son menos valiosas que las parcelas árticas y místicas, llevará más tiempo llegar ahí, la mayoría de los eventos se realizan en el centro del mapa, por lo que tiene sentido querer estar cerca del centro, también está el hecho de que las actividades le costarán energía a sus ejes, lo que les impedirá teletransportarse, esto significa que tendrán que viajar de regreso a una tierra natal por la ruta más corta, que es otra razón para querer estar cerca de importantes nodos de recursos, El juego en Lunasia gira en torno a tres actividades, la primera es lucha contra quimeras, jefes, en batallas PVE, ya sea solo o en grupo, personalizaciones de su terreno, agregando estructuras, elementos, etc., y recursos agrícolas, en esta imagen puedes ver diferentes recursos que ellos nos han mostrado en el pasado, y aunque esta imagen es un poco vieja, podemos ver alguna imagen que son más recién, que muestra casi lo mismo, pero con gráficos mucho, mucho mejor, Aquí vemos algunos diferentes recursos que van a ser disponibles, o supuestamente van a ser disponibles, tenemos la hierba, los herbs, los stones, las piedras, la madera, el wood, cristales, los crystals, el ore y el goo, me imagino que con el tiempo vamos a poder entender mucho mejor sobre estos recursos, y como la vamos a poder obtener exactamente que costo van a tener, Ahora, hablemos sobre el Lunasia SDK, El SDK de Lunasia será inicialmente un editor de mapa, donde los jugadores pueden usar los recursos artísticos de Axie Infinity, para crear juegos y otras experiencias, muy similar como al Builders Program, pero esto ya sería para el modo LAN, Una vez que se ha creado un juego, se guardará como un token no fugible, y se puede intercambiar, estos NFT se pueden colocar en tierra, y los jugadores podrán hacer clic en ellos, para ingresar adentro del juego, A través de este proceso, el equipo tiene como objetivo, descentralizar gradualmente el aspecto de creación de juegos del universo Axie, y esa descentralización es algo que hemos estado viendo, que los deles han estado tratando de mejorar cada semana, han estado tratando de ser mucho más transparentes, aunque las últimas decisiones que ellos hicieron, no nos pidieron esos votos, como el porcentaje que subieron en el Marketplace, para poder pagar a los Creators Program, creo que en decisiones así, si deberíamos de tener más parte, en este video repasamos todo de lo que teníamos que saber sobre la LAN, y yo lo que quería hacer, antes de finalizar este video, es mostrarle a ustedes, que es lo que está costando un Savannah LAN en este momento, como vimos anteriormente, una Savannah LAN costaba 0.05 Ethereum cuando salió, ahora está a 1.9, estamos hablando 4 veces del precio que estaba cuando salió inicialmente, y les recuerdo que en ese tiempo, Ethereum era mucho más barato, ahora que Ethereum se explotó por encima de 2.000 dólares, esta LAN tiene mucho más valor, y ahora usted más o menos puede tener el valor que tiene estos LANs de general, y el valor que anda a tener LANs en diferentes juegos, si quieres ver más sobre estos LANs, lo único que tiene que hacer es ir al Marketplace, ir a la sección de los LANs, y aquí se puede encontrar diferentes tipos de LANs, en diferentes áreas en el mapa, déjeme saber en los comentarios, si usted tiene un LAN, si tal vez planeas comprar uno en el futuro, si tuviera la plata, ¿comprarías uno? Es casi increíble que una LAN en un juego virtual, como Axie Infinity, puede costar lo mismo que usted comprar algún tipo de terreno en la vida real, claro que tal vez solo lo estarás financiando, pero depende de donde usted vive, 4.893 dólares, 5.000 dólares, tal vez le puede comprar un terreno propio, así no sea en el mejor lugar, así que decidir, en verdad meterle plata a esto, tiene que ser alguien que en verdad ya tiene mucho ahorrado, alguien que en verdad cree en el proyecto, si no tiene mucha plata, o alguien que tiene suficientes recursos, como para poder comprar uno de estos LANs, y esperar a ver que es lo que ocurre en el futuro, cuando yo primero entré en este juego, los LANs estaban costando 14.000 dólares, 13.000 dólares, así que si estaba un precio mucho más barato, en comparación donde estábamos hace 6 o 8 meses, muchas gracias por este video, y descubrir mucho más sobre los LANs conmigo, espero que este video te haya ayudado a entender, todo lo que tienes que saber sobre los LANs, y cosas que debería entender, antes de que yo haga el próximo anuncio, ya podemos ver que ellos en verdad, si están tratando de implementar mucho, en este proyecto grande que ellos tienen, que es el Axie LANs, y por esa razón se están demorando mucho, ellos no quieren lanzar nada mediocre, no quieren lanzar nada malo, y no que quieren lanzar un juego, que en verdad sea sostenible, y que pueda durar mucho tiempo, pero entiendo que no muchas personas se sienten como yo, y si ese es el caso, déjeme saber en los comentarios, si te gusta videos como este de Axie Infinity, contenido sobre inversiones en general, no se te olvide darle like a este video, suscríbete a nuestro canal, y dale click a la campana, para que te podamos notificar, para la próxima que le hacemos un video, nosotros somos los inversionistas inteligentes, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!